Bien, colegas, vamos a dar inicio a nuestro curso de esta noche. Bien, colegas, tengan la cordial bienvenida y gracias por tomar un poquito de su tiempo y poner esas ganas de querer aprender un poquito más. En esta noche lo que vamos a hacer es aprender a elaborar nuestro portafolio digital. Por eso solamente quiero que vean mi pantalla para que ustedes vayan siguiendo la secuencia. Lógicamente que de esta noche no van a aprender todo. Es por eso que ahí también hay un link. Donde ustedes pueden acceder al curso, donde hay tutoriales, hay unos videos ahí que te van indicando paso a paso cómo crear tu portafolio digital. Así que en sus momentos libres ustedes lo pueden observar. Bien, colegas, vamos a presentar mi pantalla. Vamos a presentar mi pantalla. Lo primero que tenemos que hacer para crear su portafolio digital, irse al Google. Van a abrir su navegador y en su navegador van a entrar al Google Drive. Pero previamente ustedes tienen que haber abierto su correo de Gmail. ¿Me queda claro? Repito nuevamente. Para que ustedes puedan trabajar, previamente deben haber abierto su correo de Gmail. Como están viendo acá ustedes, cuando tu cuenta está abierta, ya queda acá tu nombre. Ya aparece. Quiere decir que tu cuenta de Gmail está abierta. Ese es el primer paso. Una vez que tu cuenta ya está abierta, te vas a ir acá a estos puntitos, a estos puntitos, ya. Tocamos ahí, tocamos ahí y me va a aparecer esta ventana donde vamos a ir a Google Drive. Observan aquí el cursor. Ahí estamos en Google Drive. Tocamos ahí en Google Drive y va a aparecer esa ventana que estamos observando. Esperamos un ratito que cargue. Por ejemplo, yo ya tengo aquí mis portafolios creados de la capacitación, todo lo que vengo creando. Usted, lógicamente, que no le va a aparecer nada, salvo algunos colegas que ya también están trabajando ahí. Lo que van a hacer, colegas, miren el cursor. Vamos a llevar el cursor acá donde dice nuevo. Donde dice nuevo. Tocamos ahí donde dice nuevo. Donde dice nuevo. Y luego bajamos a esta opción que dice más. Observan ahí que se abrió otra ventanita. Y van a ir a la opción donde dice Google Size. ¿Ven ahí? Donde estoy llevando el cursor. Damos clic ahí en Google Size. Y automáticamente abre una nueva ventana. Miren. Y aparece una ventanita donde van a colocar el título de su portafolio. ¿Ya? ¿Qué hacemos para cambiar título? Hacemos doble clic. Se activa. Borramos. Y le cambiamos nombre. Le ponemos portafolio. Me permiten un ratito porque con esta máquina no funcionan algunas teclas. Y tengo que actuar mi teclado virtual. Vamos ahí. Vamos a colocar el nombre. Portafolio. Ya a ustedes le colocan el nombre que sean conveniente. Portafolio de quinto grado. Mi portafolio. Bueno. Ya es un nombre que ustedes deseen colocarle ahí. ¿Ya, colegas? Aquí le puedo dar un poquito más grande. Y quedo ahí. Ese es el primer paso. Ahora, ya lo demás es eso de darle los acabados. Eso ya queda a criterio de ustedes, ¿no? Pero creo que no es tan importante. Lo importante es ver la estructura. Porque eso ya de adornarlo, después lo vamos a aprender. Pero el que desea, acá están las opciones. Aquí hay una opción que me dice cambiar imagen. Si yo deseo ahí, toco y tengo dos opciones. Subir o seleccionar imagen. Si doy clic en subir, van a subir las imágenes que tengo guardadas en mi computadora. Y si doy clic acá en seleccionar imagen, son las imágenes que me brinda el mismo Google Drive. Por ejemplo, selecciono esta de acá. Digo acá, seleccionar. Y automáticamente la imagen se va a cargar. Esas son cositas que ya le puedo, como repito, poco a poco con la práctica ustedes van a lograr hacer un portafolio que sea más llamativo. ¿No? Bien, una vez que ya tengo el título del portafolio, lo que van a hacer ahora es elaborar la estructura de mi portafolio. Donde vamos a ir colocando las carpetas en forma ordenada. ¿Cómo lo hacemos? De la siguiente manera. Llevo mi cursor acá donde dice páginas. Tocamos ahí. Y aparece esta crucecita. En la parte de acá abajo. Tocamos ahí. Y me sale nueva página. Aquí yo le coloco. Por ejemplo, en esta oportunidad tenemos que poner abril. Permítame nuevamente abrir mi teclado. Abril. Toco acá donde dice listo. Y automáticamente ya se creó mi carpeta de abril. Y van viendo que acá aparece, en esta partecita. Va apareciendo ahí. Voy nuevamente acá abajito. En esta crucecita. Otra vez. Toco ahí. Nueva página. Y ahora le colocamos mayo. Tocamos en listo. Y se agregó la siguiente página. Otra vez quiero otra página. Toco en la crucecita. Perdón. Pongo ahí junio. Bien. Listo. Y automáticamente se van creando los meses. Y así lo van a hacer por todos los meses que usted va a necesitar hasta el medio de diciembre. Y si observan, va apareciendo en la parte de acá. Abril. Mayo. Junio. Toco abril. Aparece abril. Mayo. Junio. ¿Ya? Listo. Ahora, esas son las carpetas principales. Pero dentro de cada mes vamos a abrir unas subcarpetas. Ya no tocamos acá. Acá es para agregar en esta misma estructura. Lo que yo deseo es crear dentro de cada carpetita. Entonces, para eso, me ubico en la carpeta. Y acá a un ladito salen tres puntitos. Tocamos ahí. Y vamos a la opción que dice añadir subpágina. Por ejemplo, aquí yo puedo poner una carpeta que sea para fotos. Otro. Bien, listo. Y ya está. Se dan cuenta que aparece dentro de abril. Necesito otra página. Otra subpágina. Otra vez toco aquí los tres puntitos. Otra vez añadir subpágina. Y aquí, por ejemplo, puedo poner videos. Videos. Clico en listo. Y aparece video dentro del medio abril. Si necesito otra carpetita, me voy acá. Otra vez su página. Ahora necesito para ahí guardar los chats. Las conversaciones de su WhatsApp. Hacemos clic en listo. Y aparece otra vez otra carpetita. Y así sucesivamente conforme ustedes deseen lo que necesiten. Recuerde, dentro de cada mes. Si yo quiero agregar acá en el mes de junio, otra vez me voy a ver los tres puntitos. Y hago el mismo procedimiento que hice en el mes de abril. Entonces, esa es la estructura principal que va a tener mi portafolio. Y ya está. Así de fácil. Ahora, ¿qué nos queda? Lo que nos falta es agregar la información a cada carpetita. O a cada subpágina. Entonces, para eso, vamos a ir a la siguiente opción. Tocamos, por ejemplo, la carpeta fotos. Tocamos en fotos. Y voy a agregar mis fotos del mes de abril. Nos vamos acá, a esta partecita. En esta parte que está acá. En este campo, yo voy a agregar las fotos correspondientes al mes de abril. Pero para ello, antes de agregar las fotos, aquí vamos a agregar un divisor para que no se junte con el título que estamos observando. Entonces, para eso, me voy acá donde dice insertar, insertar, y me voy a la opción que dice, a ver. ¿Se dan cuenta que van saliendo acá más opciones? En un ratito. En un ratito. bien vamos acá donde dice divisor tocamos ahí y va apareciendo los divisores esto que me va a permitir que lo que yo vaya subiendo no se vaya acoplando con lo otro porque si no va a ser difícil manejarlo bien entonces estoy acá no lo necesito si yo no lo necesito que puedo hacer no voy a esta parte que dice eliminar tocamos ahí y se eliminó a ver repito el proceso antes de agregar las fotos tengo que colocar un divisor no vamos a cada uno dice divisor y aparece este divisor correcto ahora sí vamos a agregar las fotos para agregar las fotos me ubico acá no estemos en el cursor y basta con hacer doble clic y me aparece esta opción aquí tengo para agregar textos para agregar un enlace para agregar del google drive para agregar acá las imágenes como yo voy a agregar imágenes porque es mis páginas de fotos si es fotos no voy a colocar texto no es cierto entonces voy a agregar las imágenes tocó aquí en imágenes y automáticamente me va a llevar a las fotos que yo tengo almacenada en mi google drive toco acá donde hice fotos y ahí va a cargar mis fotos que tengo almacenada en el google drive se dan cuenta aquí están las imágenes seleccionó lo que deseo agregar tocó clic hago clic insertar y las fotos se van a insertar necesito otra foto doble clic vamos acá vamos acá vamos acá donde está la foto otra vez vamos a ver otra foto de por acá insertar y aparece ahí la siguiente fotografía necesito otra foto otra vez vamos acá otra vez fotos toco nuevamente esta foto insertar y la imagen se va insertando esa es la forma como yo puedo ir insertando las fotos en esa sub página que he creado para las fotos bien vamos al medio abril donde acá tenemos fotos, videos y los chats vamos en videos vamos a ver los videos para los videos también hay una opción recuerden que primero coloque el divisor el divisor y ahora vamos a insertar videos doble clic y me aparece estas opciones aquí tengo para enlaces para textos para imágenes y acá para subir un video toco ahí y voy a ver dónde está el video pero si se dan cuenta a veces con esta opción no me va a permitir subir el video que yo tengo grabado acá lo voy a hacer de tomar vamos a buscar un video se dan cuenta no abre sale en blanco todo por más que yo tengo videos acá no lo va a abrir ¿por qué? les explico esto para que no tengan ese problema porque si no después van a decir no puedo subir los videos entonces los videos que se van a alojar acá tienen que estar guardados previamente haber publicados en el Google Drive pues para eso me voy a esta opción y aquí podemos encontrar más opciones de cómo podemos subir tengo en YouTube tengo calendario mapas documentos de textos powerpoint hoja de cálculo formularios gráficos pero lo que me interesa a mí es el video toco en YouTube y aquí yo puedo buscar el video en este caso por ejemplo vamos a buscar los videos de Aprende en Casa que se han publicado en Casa 159 Lucho no has puesto bien el número ya está acá ya la encontré si basta que me equivoque en una letra ya no no la encuentra en el sistema te dan cuenta ya apareció el video que yo deseo quiero otro video nuevamente me voy a YouTube nuevamente y busco el video puede ser un video que he subido o puede ser de algún tema que estoy trabajando recuerda que el portafolio nos permite compartir información con mis alumnos ¿no? eso de repente después lo podemos hacer ya si quiero un video por ejemplo de el agua voy ahí al buscador el problema que tengo es que mi teclado no funciona y tengo que estar abriendo mi teclado virtual tocamos acá buscar y nos va a cargar un video del agua del YouTube y sube el video ¿se dan cuenta? esa es la forma de subir los videos ahora ustedes me dirán y los videos que estamos grabando nosotros no se van a poder subir se van a poder subir siempre y cuando estén publicados en el YouTube entonces entonces los videitos que ustedes tengan por el momento me lo van a remitir me lo remiten a mi correo y yo lo voy subiendo para que ustedes después lo vayan jalando de la plataforma ¿ya? ya después les voy a enseñar también que es fácil subir un video a YouTube pero no los quiero ahorita abrumar con tanto primero si ustedes no tienen todavía esa facilidad de subir me envían sus videos que han grabado como están haciendo la mayoría de colegas y yo los publico al YouTube y luego ustedes lo encuentran ahí fácilmente y van subiendo sus videos al YouTube ¿colegas? muy bien vamos a regresar acá seguimos con el medio abril y a los chats ahí van a almacenar las conversaciones que tienen ustedes con sus padres y familia porque sus evidencias ¿no? las recomendaciones que ustedes hacen de las orientaciones de las fichas pero no se va a subir así tan fácilmente ¿por qué? porque el chat no es mensaje de texto es una aplicación distinta y acá tenemos ustedes pueden ver documentos Powerpoint entonces para eso lo que tenemos que hacer es lo siguiente tenemos que ir al Google Drive y ahí voy a a buscar por ejemplo voy acá a Google Drive entramos aquí y aquí está abierto mi Google Drive y aquí se van a subir cuando hacemos subir cuando subimos en lo que hay yo tengo un chat mire que he subido este chat no lo voy a poder subir como documento ¿qué vamos a hacer? lo vamos a abrir lo vamos a abrir y ahí está ahí está una conversación ese es un chat por ejemplo que yo lo he subido ahí entonces ¿qué van a hacer ustedes? no se puede subir así directamente pero ya está guardado en el Google Drive entonces para eso lo que ustedes van a hacer es copiar este enlace que está acá vamos a copiar regresamos a mi portafolio y aquí en este chat van a copiar esos enlaces recuerde siempre un divisor y aquí hacemos texto se abre esa ventanita y hacemos clic en pegar y ya se pegó el archivo que yo tengo guardado en Drive de mi chat por ejemplo ¿cómo lo veo? cuando ya publique mi portafolio basta con hacer clic acá y me direcciona automáticamente al Drive y ya puedo ver el chat por eso que esto se llama portafolio digital porque todo está guardado en la nube automáticamente me direcciona igual sucede con los videos justo una colega me preguntaba Lucio no puedo subir mis videos lo tengo en el Drive pero no puedo subir para subir los videos perdón los videos no los audios perdón para subir los audios van a hacer el mismo procedimiento se van también a su Drive se van al Drive y van a buscar aquí los audios que han subido bueno no tengo acá ningún audio subido a ver déjeme buscar no no tengo ningún audio pero van a hacer el mismo procedimiento acá ubica el audio le da doble clic para que abra el archivo y otra vez este es un WhatsApp de nuevo copiamos el enlace vamos al portafolio y así como he copiado como hemos copiado el chat se copia el audio previamente hemos tenido que haber creado también en la carpeta audios para no estar mezclando audios con chat porque acá nomás tengo fotos, videos y chat nada más ¿cierto? entonces esa es la opción de cómo poder ir almacenando la información en cada carpeta igual lo hago en el mes de mayo en el mes de junio y así sucesivamente ¿no colegas? esa es la forma práctica de cómo podemos desarrollar nuestro portafolio digital una vez que ya hemos terminado de llenar la información ¿dónde nos vamos? acá donde dice publicar si desea lo publican si no lo van guardando ahí como un borrador porque ya se publica cuando ya está terminado un poquito cuando está con la información necesaria ¿para qué publicar? porque esto ya lo puedo compartir con los alumnos con los padres de familia para que vean la información que van desarrollando sus niños durante esta jornada de trabajo ¿no? por ejemplo cuando ya se publica ya tiene otra presentación bueno imaginémonos que ya está ya hemos subido la información necesaria tocamos en publicar y aquí nos pide que coloquemos como un nombre de una página web y prácticamente esta es una página web porque está alojada en la web aquí ustedes le van a dar el nombre que deseen porque se va a crear como una página web vamos poniéndolo a ver me permiten sacar de nuevo mi teclado esto me me quita un poquito de tiempo lamentablemente también me casó acá la la cuarentena y estoy trabajando con esta máquina ¿se dan cuenta? ahí va apareciendo automáticamente ya el sistema me va creando ya un sitio web basta con yo colocar el nombre que desea acá arriba y ven en la parte de acá abajito en esta parte de abajo ya se va creando un enlace ese es el enlace que después voy a compartir con mis padres de familia con mis alumnos para que puedan ver mi página entonces una vez que ya me ha aceptado el sistema porque a veces también no me acepta como dice ya está en uso vamos a la opción que dice publicar tengan cuidado de no tocar aquí porque si tocamos acá su página no se va a publicar ya eso no deben tocarlo deben dejarlo conforme está vamos acá donde dice publicar y en estos momentos tu portafolio se está publicando en la web quiero ver cómo va quedando me voy acá a esta opción que dice vista previa tocamos ahí y si se dan cuenta el portafolio ya está creado medio abril medio mayo ahí no hay nada medio junio y acá está abril aquí están las fotos que hemos subido ahí aparecen las fotos toco en videos van a aparecer los videos toco en chat ahí no se va a ver solamente son los enlaces pero si se dan cuenta aquí en el enlace ya está ya está activado ya basta con tocar aquí y automáticamente me lleva al enlace del chat lo tocamos y miren abre ahí el chat en este caso es de la profesora Pamela Pamela Bravo cerramos y ahí está nuestro portafolio ¿se dan cuenta colegas? esa es la forma práctica de cómo elaborar nuestro portafolio digital hasta ahí culmino con la explicación y aquí va a quedar un tiempito para resolver unas preguntas y como le digo hoy día no lo van a aprender todo entonces yo los espero de lunes a viernes a partir de las 9 de la noche donde nos vas a conectar de esta misma forma por este nuevo programa que ustedes ven que es más fácil de conectarse cualquiera de ustedes se conecta a partir de las 9 de la noche y alguna duda que tengan nos comunicamos y yo les vuelvo a explicar paso a paso lo que no entendieron así que no se preocupen para eso estamos para apoyarlos así que colegas con toda confianza no más que no le quedó bien claro lo de hoy día los espero a partir de las 9 de la noche de lunes a viernes para resolver su duda gracias por haberme escuchado y espero que les haya servido de gran utilidad la charla de hoy día lo que ustedes han observado hoy día ahora recuerde ahí en el link que les envié en el link que les envié está el curso está mi curso y yo por favor les invito a que lo visite porque ahí hay más videos alojados permítanme mostrarles un momento nada más aquí está el curso que he elaborado justo con un portafolio aquí está miren capacitación abrimos el curso y se dan cuenta es lo mismo que hemos hecho hoy en día vamos acá a vista vista previa y aquí está este es el curso que hemos realizado hoy día les invito a que lo lean y aquí aparece mes abril mes de mayo medio abril tocamos ahí y aparece lo que hemos hecho hoy día creando nuestro portafolio digital el día y la hora que se va a realizar una introducción una pequeña información lo que se trata el portafolio para qué me va a servir cómo lo puedo hacer y acá viene una selección de videos tutoriales que yo he seleccionado para que ustedes puedan complementar la información de hoy día por ejemplo aquí tenemos cómo creo un portafolio digital en un USB o en mi PC cómo puedo crear mi portafolio en Google Drive lo que acabamos de hacer ahorita tenemos más videos son videos cortos nada más que duran 6 minutos 8 minutos que me explican paso a paso de cómo se puede elaborar nuestro portafolio digital en momentos libres yo sé que ahorita casi no tenemos tiempo pero quizás por ahí un poquito un día tengan tiempo disponible pueden visitar el portafolio y ahí encuentran la información necesaria acá en mayo bueno es lo que estoy pensando hacer cómo usar Google Drive porque yo sé que después de esta charla les quedan muchas dudas ¿no? cómo subir mi información a Google Drive cómo subir mis videos cómo subir mis documentos entonces también tenemos que aprender cómo se usa Google Drive esta va a ser la próxima charla que tenga para orientarlos a ustedes cómo se usa el Google Drive porque tiene muchas herramientas bien colegas así culmino con mi explicación y ahora voy a vamos a dejar los micrófonos abiertos para que ustedes puedan participar Chichito a la noche a ver dime buenas noches dime José Lito está todo entendido sino que a mí me faltó un poquito ahí cuando subiste el video en el video no sé si le hiciste clic en el URL en el ¿cómo se llama? en el link o automáticamente sube el video basta con ya si ubica el video claro si si ubica el video claro le hiciste clic en el video y automáticamente sube abajito ahí es insertar insertar ya 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 claro eso hay en el link tocas tocas ahí y automáticamente se inserta el video ¿ya? ya ese es uno está bien ya está ahí ya está claro ahora otra cosita camina te diría de favor a ver si nos pones un tutorial para subir el el video a YouTube porque es lo más importante tener los videos en YouTube y de ahí a uno ya lo sube pues claro me ha parecido interesante y ahí está bien muy bien gracias Luchito está bonito está bonito Lucho primeramente quiero saludar a todos los colegas ¿no? a saludar y y felicitarlos por ese interés que están demostrando para conocer todas todo esto que Lucho lo que está este enseñando por valga la redundancia con respecto a esto Lucho yo quisiera también a ti personalmente agradecerte por el esfuerzo y el sacrificio que estás haciendo que casi todo el día y todos los días estás apoyando quizás esto nos haya dejado este embolado por aplicar un término ustedes me conocen que yo hablo coloquialmente ¿por qué? porque la gran mayoría somos nuevos pero en mi caso en mi caso yo he anotado ¿no? yo he ido anotando lo que tú has ido indicando que ha sido este comprensible ha sido comprensible pero como te vuelvo a repetir la gran mayoría somos nuevos y quizás no no todavía no 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 estamos enlazándonos bien pero yo he estado anotando anotando y luego ya voy a mi a mi máquina voy a ir a realizar todos los pasos que tú has estado haciendo porque tú sabes que con la práctica se aprende ¿cierto? yo he estado anotando y de aquí voy a ir a mi máquina y voy a ir voy a seguir los pasos que tú has estado indicando que yo he estado anotando y ahí me van a salir quizás ya más preguntas más más este más más situaciones que yo no conozca ¿no? y entonces todo eso también lo voy a ir anotando para en un momento oportuno conversar contigo y tratar de solucionar todos esos pequeños inconvenientes que tenga y llegar a feliz término con esto de la implementación del portafolio que tú estás capacitando por lo demás vuelvo a repetir yo anoto porque para mí todo esto es nuevo luego voy a ir a la máquina para seguir todo lo que he anotado según las indicaciones que te ha dado y ahí en la práctica misma ya voy a encontrar con algunas dificultades y te haré posteriormente las las respectivas preguntas para que me des una retroalimentación por llamarla sino pero después si ha estado bien te agradezco por ese por ese sacrificio que haces con nosotros este ok gracias por haber participado los espero en la próxima charla chau